Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabéticos. La enfermedad lo sacan en el cartel. Logran beneficio de presión domiciliaria tras 24 años. Casi ciego y con diabetes fuera de control. José Antonio Zorrilla Pérez presentó presunto autor intelectual de los homicidios del periodista Manuel Buendía. Fue liberado tras 24 años de presión. El exdirector de la Dirección Federal de Seguridad solicitó que le permitan atender sus problemas en su salud en casa, al estar hospitalizado en la Torre Médica de Tepepan, donde permaneció el último mes. El hombre acusado de asesinar a uno de los periodistas más influyentes en México, apeló a su diabetes y a una presión alta para ser beneficiado de la prisión domiciliaria, figura que contempla la ley de sensación penales, luego de una fallida preliberación en 2009, tras la cual fue reaprendido. El martes 10 de septiembre, con 65 años de edad, Zorrilla Pérez salió de prisión para ser llevado a su domicilio particular, luego de que dos exámenes médicos coincidieran en que es difícil estabilizar su salud. Al solicitar la prisión preventiva, figura casi no utilizada en la Ciudad de México, al juez primera de sanción, Belén Bollaños, ordenó el estudio médico. La secretaria de Salud del Distrito Federal, a través de la Torre Médica, indicó su mal estado de salud, pero la importadora de justicia solicitó una segunda opinión a través del Instituto de Ciencias Forenses INSIFO, ante el Servicio Médico Forense. Dicho servicio, no solo son para hacer necropsias, sino estudios médicos relacionados con casos que lleven los juzgados locales. Los exámenes coincidieron con los de la secretaria de salud, en que su diabetes ya es incontrolable, por lo que la juez determinó enviarlo a casa, donde deberá terminar los 11 años de prisión que le faltan, sin derecho a salir de la misma. No obstante, por los 24 años que llevaba en prisión, que es más de 50% la condena, Belén Bollaños consideró que el hombre pudo haber solicitado su preliberación, lo cual se espera que haga en los próximos meses, para quedar completamente en libertad. Esta es la segunda ocasión en que el hombre logra salir de la prisión, pues en junio del 2009 ya había sido preliberado, sin embargo, al verificarse que el beneficio que fue otorgado por la Dirección de Ejecuciones Penales, no contaba con la documentación necesaria, lo cual correspondía a la autoridad penitenciaria, fue reprehendido al salir de su domicilio. En el tiempo de que Sorrilla, exdirector de la extinta Dirección Federal de Seguridad, estuvo en prisión, no trabajó ni estudió, pues cuenta con estudios de licenciatura en Economía y Derecho, y no había trabajado a su nivel, según un amparo que solicitó en 2009 para obtener su preliberación. Su coacusado, Rafael Moro Avila, autor material, fue puesto en libertad anticipada por la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales en 2009, al obtener el amparo 493-2008-1, emitido por el Juzgado V del Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, cuya resolución fue confirmada por el VI Tribunal Colegiado de Materia Penal en Primer Circuito. La preliberación se le dio a cumplir con más de la mitad de su condena de prisión, además de que le fue considerado el trabajo comunitario y estudios con profesores de la Universidad de la Ciudad de México, que imparten distintas licenciaturas en el interior de las personas. Autoridades penitenciarias recuerdan a José Antonio Zorrilla como un hombre tranquilo y reservado, aunque exigente en cuanto a su servicio de salud. Estuvo en el reclusorio Oriente luego de la penitenciaria varonil y el último mes en la Torre Médica de Tepepán. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.